A mí nadie me interesanté, nos dijo, mi mente más se cayó Nada más interesante, cariño, nadie tiene que estar como yo Yo sé lo que es vivir la vida sufriendo, yo sé lo que es vivir el amor Yo sé lo que es cargar con las piedras y tabar, yo sé lo que es vivir con honor Yo sé lo que es vivir la vida sufriendo, yo sé lo que es vivir el amor Yo sé lo que es cargar con las piedras y tabar, yo sé lo que es vivir con honor Todo lo que es antes de hablar, lo que habló, cariño, ciudad como un militar Comunica, mira los cuadros que están esperando volver nunca más Comunica, mira los cuadros Comunica, mira los cuadros que están esperando volver nunca más Se lo que es una vez más, cariño, ciudad Wiecki una vez más Comunica, mira los cuadros que están esperando volver nunca más Comunica, mira los cuadros que están esperando volver nunca más Suga para, suga para, suga para... ¡Gracias! De la torre de papel, vivían cincuenta cigarros, vivían amontonados, hechos todos de papel, uno a uno alineados, todos bien formados, el más pequeño aquel, y se llamaban también. Estaban cocinando dones, iban a ver el río Iban cantando canciones, muertos del río La canción de Gabriel, era un ejercicio de gozones con su río Era su caro de miel El río era muy viejo, no le puso reparos Cuando llego a la mano, borrando un cerro de café No canciones, no canciones, no canciones Me gustó, llego a la mano, me fue con otros carros A ver el río corre, no lo puedo creer Era su caro, no es un judío y hermano, no es un judío No es un judío y hermano, no es un judío, no es un judío A ver el río, no es un judío de la mano, a la villa del río, de un pequeño cigarro muerto abierto y perdido, estaba todo mojado, sin señales de vida, el trabajo que me sentía, quedaba desparramado, tristeza y el abandonamiento, ven al antes de no invadir, que no se ha vuelto de bien, todo el que da un silencio. ¡Gracias!